Gracias a una inversión por 140 millones de pesos del Plan Nacional de Cáncer del Ministerio de Salud, el Hospital Doctor Juan Noé renovó equipos de la Unidad de Anatomía Patológica para mejorar la calidad y oportunidad de los diagnósticos asociados especialmente a cánceres en la red asistencial de la región. Así lo dieron a conocer la directora del Servicio de Salud Arica, doctora Magdalena Gardilchix y al director del establecimiento Christian Kispe, quienes detallaron que se trata de siete microscopios digitales como también de una estación de trabajo de macroscopía, dos centros de inclusión de tejidos y una placa fría de laboratorio, estos últimos para el procesamiento de muestras. Hoy día estamos muy contentos en el hospital, a partir de diciembre, fines de diciembre, antes de la Pascua incluso, nos ha llegado equipamiento de última generación para un servicio tan importante como la anatomía patológica, alrededor de 100 millones de pesos en inversión en distintos equipos que ya habían cumplido su vida útil y que estaban siendo muy necesitados por el hospital. Esto en el marco de un Plan Nacional del Cáncer que nos va a permitir mejorar diagnósticos y poder mejorar la atención de los usuarios de la región. La doctora Vania Vanderlinde Rosenberg, patólogo de la unidad, comentó que los seis microscopios incluyen cámaras fotográficas y que uno de ellos es de doble cabezal. Hemos recibido muchos equipos, tres microscopios con cámara fotográfica incluida, un microscopio con doble cabezal que ya les expliqué anteriormente cuál es su gran utilidad. El microscopio que tiene la cámara incluida nos permite ver en pantalla lo que estamos además observando en el microscopio, lo que nos va a facilitar mostrar a otras personas, tanto clínicos como alumnos, como en reuniones clínicas con otros especialistas, lo que normalmente observamos los patólogos en silencio. Generalmente en nuestro trabajo solamente se ve el informe, pero poca gente conoce el trabajo que hay detrás, que es un trabajo hermoso que consiste en procesar, analizar y mirar láminas en nuestro microscopio. La doctora Bania Vanderlinde Rosenberg explicó en forma detallada el uso e importancia de cada equipo e equipamiento recibido en dicha unidad, agregando que algunos equipos sirven para convertir las muestras biológicas a biopsias de los pacientes en láminas histológicas que pueden ser observadas en los microscopios y de esa forma se pueden realizar los diagnósticos correspondientes, lo que significa un gran avance en anatomía patológica.